El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Miguel Ángel Sandoval, informó que el movimiento está exigiendo al Poder Legislativo la formación de una fiscalía para el esclarecimiento de la muerte del alcalde de Santa Anamaya, Ignacio López Mendoza. Crea una fiscalía especial en la que participen diputados y senadores, diputados del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, senadores de la República para que se forme una fiscalía a nivel nacional que sirva para que nuevamente Nacho sea el que encabece y sea esclarecida su muerte. Además, dijo que en el parte emitido por la Procuraduría de Guanajuato, se expone que la muerte del alcalde de Santa Anamaya se debió a una asfixia mecánica, sin embargo, Morena se mantiene en la duda, ya que considera que se trató de un homicidio. Se trata de una muerte de asfixia mecánica, no en accidente, catalogada legal en los términos jurídicos es homicidio. Hubo homicidio en la muerte del doctor Nacho, nos queda la duda, Morena, exigiremos al Congreso de la Unión, se informe una fiscalía para investigar este caso. Exhortó al Secretario de Gobernación y al Gobernador del Estado a que apoyen la creación de tal fiscalía que estaría conformada por integrantes de Morena, de familiares del doctor Ignacio López Mendoza, diputados de Guanajuato y de Michoacán. Y a Osorio Chón y a Fausto Vallejo les exigimos reunión de manera que sea atendido el tema, como lo dice él, que sea atendido el tema de manera clara, honesta, transparente. Nosotros exigimos eso. Por otra parte, el día de mañana, la Asociación de Autoridades Locales de México realizará un homenaje a Ignacio López Mendoza, en el lugar donde mantuvo la huelga de hambre, en las inmediaciones del Senado de la República, en la capital del país, a donde asistirán la familia del alcalde muerto y la diligencia de Morena. Para Coasar TV, Karen Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!